Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren, todavía estamos digeriendo los tacos de ayer Los, ¿cómo se llama? El pescado empanizado Lo que era el botete, botete Toño, no Cochito Botete, ese o pez globo, como se le quiera llamar Estaba riquísimo, luego se fue un filete también de tilapia La tilapia, ya lo hemos dicho, riquísima para empanizar Yo la prefiero en ceviche, la prefiero en ceviche Pero igual, es lo mismo, ¿no? Es diferente el sazón, es diferente la preparación Pero está riquísima la tilapia Ayer hicimos la comparación, ¿qué sabía más rico? Me estoy ahogando, créanme que me estoy ahogando Pero bueno, ayer fue algo increíble, los tacos ya vieron ustedes ¿Qué les puedo decir del sabor, del acompañamiento De la cocinera que tenemos aquí, que ahorita es la camarógrafa? Ayer era la cocinebria Ya están los comentarios de Joana, del cuñalo, de Yasmin Y de Araceli También echándole porras a la cocinebria Pero pues hoy le toca a un servidor Ya mi fuerte, ya les he dicho No es el producto ya este en cocina Ya caliente, como le llamamos Lo mío es lo crudo Lo que lleva curtido Etcétera, etcétera Como que se me antoja un cacahuate Ay, no es un cacahuate, es un camarón Y no más amigos Ya se está develando lo que vamos a hacer hoy Mira Eso es para empezar A ver, a ver a que sabe este cocidito Tienes hambre Me mordí No, no es cierto Bienvenidos todos Suscríbanse Este es el sabor del marisco Toño Queen López Les saludo Antes de que se me olvide Un abrazo a mi hermanito Quintín Ayala Hoy está cumpliendo años De los 40 principales De Grupo Chávez Radio Mi hermano Quintín Un abrazo Mi hermano Bendiciones Que cumplas muchos años más No tuvimos la oportunidad De verte hoy Pero Se te manda un abrazote Y muchas bendiciones Y que la estés pasando Simplemente genial Ayer fue de mi compañero Huey Macbun Ya viene mi compa Sammy Mariscal también Todos somos de septiembre Mi niño Miquel El 6 Luego ya los que les describí Y el 24 de este mes ¿Quién creen que cumple años? Ay, humildemente su servidor 24 de septiembre Cumple años Toño Queen O sea así Regresamos Vamos a tener Un platillo sencillo Pero bien carismático Bien hermoso Bien bonito No se muevan Ni se desconecten Es más ni respiren Ya regresamos Tú Me dejes vivir Miren nomás Ay amigos Que chulada Son camarroncitos cocidos Son poquitos Pero ¿Qué creen que vamos a hacer? Ay ya me morben Hay un mosquero Que ya no los aguantamos Amigos Pocos ingredientes Poco producto Pero eso sí Mucha hambre Así que vamos a ver Cómo le hacemos Por lo pronto Mira Quintín Hijo eso Ay a quién se le han toco A mí no Se nos cayó un crustáceo Pero aquí lo lavamos Bendito Dios La higiene ante todo Salud a todos ustedes Amigos Que siempre nos siguen En el sabor del marisco Les repito Que ayer sigue el eco Todavía Siguen los comentarios De ese súper platillón Que degustamos Ay que me saboreo Que vienen siendo Las este Las tost Los filetes De botete Vamos a poner acá Aquí está la tostada Miren Camarocitos Nos va a quedar una tostadona Nada más Una tostada Una Está muy piojo El asunto Ahorita No es quincena No pero vamos a hacer Otra cosa Vamos a hacer otra cosa Ahí está Ahí está Vamos a hacerle aquí Una pared De pura cebollita Les agradezco a todos Amigos Como siempre Por apoyarnos Por estar viendo Nuestros videos Reitero La felicitación A mi compa Quintín Que hoy está De happy birthday Hoy muchas felicidades Hermano Que cumplan Muchos Muchísimos Años más Y la cuchara Acá está A mi compa Sammy Mariscal También le mando Un saludo Hoy viene su cumpleaños A mis sobrinos A mis hijos A toda la familia Muñoz También Porque siempre nos ven Siempre nos apoyan Con su pulgar arriba Mira Oye Y el rey león ¿Dónde quedó? Me estaban preguntando Que bonito Se vio el rey león Pidiendo comida ayer Que tenía hambre Pero bueno No tiene hambre No vino leoncito Miren amigos Que sacrificio El segundo ingrediente Que vamos a ponerle A esta tostadona No puede ser Miren amigos Miren Todo el pulpo Completo De una vez Mira Mira Y ya Todo completito Un pulpo Chico Bebé Pero que sabor Ay madre santa A ver Ahí está Vamos a Vamos a picarlo Así en rodajas Como ustedes ya saben Pero pues ¿Quién soy yo Para negar primero ¿Verdad? Dale un lleguecito A este pulpito Y ponerle tantitas Salsitas Sinaloa Y a ver si lo dejaron Bien hombre O sea ¿Cómo puedo negarme A esto amigos? Miren Venga para acá Venga para acá Es mágico Es mágico El sabor El sabor del pulpo Es otro 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 rollo La verdad Ahí está Vamos a poner aquí La camita Ay madre santa Hasta me morme otra vez Mira pues Está vivo Aquí Quédate papi Ahí está la camita Vamos a ponerle Más pulpito Mira Acuñalo Saludos Acuñalo Que no se pierdan Nuestros videos A mis sobrinas hermosas Ayer estaba Mi sobrina hermosa Alejandra Y ya me dijo Que no se pierden Nuestros videos De el sabor No vamos a hacer Otra ¿Verdad? Si Hay que hacer otra Tenemos productos Tenemos mucho pulpo Así que pues Miren Hay que poner otra Camita aquí Hermosa De camarones Estamos en septiembre El vez patrio Mis amigos Bendito Nuestros Héroes nacionales Y bendita Toda la raza Verdad Que ahorita Nos están acompañando Aquí En el sabor Del marisco Vamos a repetir Los camaros Pues también Debe ver Una camita Ahí De ¿Cómo se dice? Cebolla Cebolla Y pues Lo tengo que repetir Yo también Miren Miren Ahora le ponemos Limoncito Otro pedacito más Mira pues Ay este pulpito Mmm 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 Ay bendito Colesterol Y triglicerías Que ricos Mmm 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 Está riquísimo Este pulpito Este octopus Mmm Mmm ¿Verdad que sí? Mmm 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 Ahí está Vamos a ponerle Más pulpico Más pulpico Y Pues ponemos aquí La capa En esta segunda tostadona Anda amenazando el cielo Ahorita pegó un santo llovidón Nos dicen Allá en el centro de la ciudad Nosotros estamos acá En las orillas de la ciudad En En lo que viene siendo Pues Una colonia Eh Aisladita Ojalá y que igual Pues se vengan las nubes En Guasave También nos estaban diciendo Que estaba pegando un llovidón Sí ¿Sí? Ajá Órale pues Para todas las racitas de Guasave Muchos saludos Y pues Bendita la lluvia Bendita sea la lluvia A ver Más pulpito Mmm A ver Ahí está Ahí está Mira nomás Qué bonito se ve esto Ay Dios santo Mira wemack Ah Bueno Sí brilló Manuel Saludos a mi carnal Emanuel Maldonado Sí brilló A mi compañerito Manuelito Rodríguez Mi compañerito Que ahora lo saludé A mi gran carnal Jaime Sepúlveda También un abrazo A mi tremendo Jimmy Boy Eh A Patti Para Margaret También para Maggie Y pues para todos ellos Ma que Que también Dicen que nos iban a checar Aquí en el sabor Del marisco Y ver los videos Que pues tan gentilmente Tan humildemente Mejor dicho Les preparamos Y que esperemos Mmm Que sean de su agrado Miren nada más Como han tomado forma Estas pirámides ya Ya se ven ya con forma Ya se ven sabrosas Ay así degustables Les ponemos cebollita Por supuesto Y seguimos batallando Con las huéspedes Las invitadas Nunca deseadas Que son Las cochinas moscas Dijera mi santa madre Ay Bueno Nos sobró un poquito De pulpito Pues este Igual vamos a adornarlo Aquí miren Mmm Nada se desperdicia Mmm Así Mmm Mmm Poquitos Poquito Ay 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 Aquí es donde trae Las fauces Normalmente el pulpo Aquí está Miren Esto son Es la trompa Los piquitos Es con lo que come Y yo me lo como Acá Mmm Amigos Miren Es que me quedo sin palabras Ahí disculpenme Si no hablo Pero Es que esto es Otro show Otro rollo Ah Oye nos falta ponerle El serrano Mira ¿Quién le puede decir Que no hay esto? O sea La combinación De colores De texturas De sabores Son dos ingredientes Ahí mis queridos amigos Pudiéseme saberle También puesto Burrito Incluso camarones ahogados Cayitos También Cayos ¿No? Los cayos Del otro día Estrella ¿Cómo se llamaban? Cayo de hacha Algo así La idea es esa Pudimos haberles puesto Pero Buenas tardes caballero Pero la verdad Yo creo que Con estos ingredientes Es más que suficiente Para degustarnos Para pues Que no quede nada vivo Miren nomás Cómo cae el limoncito Y cómo nos adorna Ahí el producto La salsita huichol Por supuesto Esencial Quiero decirles Que el serrano Se me hace Que está bien bravo Ahí está Nos falta la salecita Sales A ver A ver Regáñame Ahí está la rovina Una pimienta Mmm Ahí está ¿Qué más le podemos pedir Amigos a esto? Bien Ahí adornamos Nada más Por si aquello Del amarre Le ponemos Otro pedacito De alemón Y bueno Misión cumplida Ahí está amigos Otra cebollita Aquí para que se vuelven Bonitos los aguacates Y miren Ahí está preparado Ya esto Que es un manjar Un saludo Muy pero muy especial A usted que nos ve Que nos escucha Que nos sigue En otros estados De nuestra bella República Mexicana Ojalá que tengamos Primero Dios La oportunidad De Pues andar Verdad En otros estados Para que ustedes También nos digan Mira Toño Así es como preparamos Aquí los mariscos Que nos den Otras ideas Otras costumbres Otros sabores Otros ingredientes Y bueno Verdad Aprenderles También a ustedes Así que Manifiesten su opinión En nuestra caja De comentarios Suscríbase Seguimos Ay disculpen El cochinero Le dimos el día La servidumbre hoy Y bueno pues Ay Dios santo Venga nomás Pues aquí Vieron sacrificio ¿No? Mmm 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 A ver a que sabe Un pedazo de pulpo Mmm Ya con todos Los ingredientes Amigos Ay cebolla Un pedazo Para acá Para arriba Amigos Quítate Nadie te invitó Y así nada más Y luego Para que sabía Todavía mejor Miren Les dejamos Quedar unas gotitas Así de limón Ve nomás Ay Dios Dos sosa donas No una Dos Ahí está Eso es Obviamente Que le falta El clamato Cuñalo Ya sé Ya sé que me vas A criticar Pero le falta El clamato Ahorita lo vamos A degustar Pero ahí está Nuestro platillo De hoy Dos tostadonas De pulpo Fácil Sencillo Y rápido Oye Chultepín Dos tostadonas De camarón De camarón Con pulpo Adornaditas Con la cebolla Morada Serranito Y obviamente Las diferentes Salsas Aquí en el sabor Del marisco Millón de gracias Dele like Suscríbase Y siga disfrutando De nuestros platillos Que subimos Desde los mochis Sinaloa Mil gracias Les dice Toño Queen López Mmm 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 Mmm